Esta mañana hacemos la convocatoria para que nos puedan acompañar a las 5 de la tarde en la gran marcha nacional por justicia y libertad. Como ingenieros queremos participar, queremos estar presentes porque queremos trabajar de una manera pacífica, de una manera libre para poder apoyar al desarrollo de nuestra ciudad y de nuestro departamento. Estamos convocando a los 12.500 ingenieros, queremos que esta situación se normalice, no podemos vivir con un país y con una ciudad o un departamento convulsionado y causado por el gobierno central. Es por eso que clamamos y llamamos a todos para que en esta marcha pacífica se pueda hacer escuchar nuestra voz pidiendo justicia, pidiendo libertad y pidiendo que se cumpla un estado de derecho.